Empezamos a ver colecciones otoño-invierno en Simplemente Corrientes. Rafinata es la responsable. Mirar la vidriera de Rafinata es una linda invitación para entrar al showroom y conocer todo lo que se viene para el otoño que está próximo a iniciarse este lunes 21 de marzo. Pero las imágenes que estamos compartiendo son un adelanto de la nueva temporada en la que vemos a Mabel, la responsable del espacio de moda, luciendo un taller que se armó con el Spencer de lino abotonado en la gama del azulino con detalles de bordados sin caicos, en puño y bolsillo y un pantalón de diseño Oxford en el siempre clásico negro. El conjunto se completa con blusa de manga americana plisada con pinceladas en tonos pastel. El segmento sport de Rafinata se aprecia con la pasada de luna que desfila un outfit bien formal que combina un pantalón de jean de corte chupín de tiro alto, remera con estampas de letras y chaleco de gamusa con flecos que se adosan nuevamente a esta temporada. La colección 2016 marca el regreso del espolverino. El que le mostramos es de Gaza con motivos arabescos en el que se distingue el galón de pasamanería dorado. Lleva debajo un mono de crepe con calados y aplicaciones en la pechera. Como accesorio de moda, un clutch dorado. En la pasada final, Luna Bernardes desfila un vestido negro corto de escote corazón que se enmarca con perfectos bordados de minis trasplateados. La capa, que oficia de abrigo tenue, es de Gaza al tono y está incorporado al diseño. Le contamos las formas de pago. Tres cuotas con tarjetas de crédito todos los días. Sigue vigente a hora 12 si prefiere más cuotas, jueves, viernes y sábado. Con débito 10% de bonificación y de contado efectivo 20% de descuento. El lunes se inicia la nueva temporada y los diseños de Rafi Nata son una tentación.